Muy buenas tardes amigos televidentes, iniciamos una nueva emisión especial de la noticia hoy domingo 29 de marzo de 2020, con toda la información sobre esta emergencia sanitaria en el país y en el mundo entero por el coronavirus. Empezamos. En Ecuador se registran 1924 casos de coronavirus, mientras que la cifra de personas fallecidas asciende a 58. El ministro de salud informó sobre más de 2 millones de dólares en donaciones que realiza la empresa privada ante esta emergencia sanitaria. Veamos. 1.924 casos positivos de COVID-19 y 58 fallecidos a causa del coronavirus se registran en el Ecuador. Tenemos 1.924 casos confirmados, 2.869 casos con sospecha y desafortunadamente 58 personas que han fallecido. También tenemos como casos descartados 2.199. El ministro de salud Juan Carlos Bayos informó sobre las donaciones que se están receptando. Estas han sido realizadas por la empresa privada. 2 millones de dólares han sido no solamente ofrecidas, sino se están canalizando ya, y de personas que quieren o de empresas que quieren o que prefieren permanecer en el anonimato. Tenemos 200 camas para hospital que han sido donadas también, y un millón de dólares para compra de equipo por parte del Banco de Guayaquil. Existen ciertas áreas de salud que tienen que ser reforzadas, por ello algunas inversiones económicas van destinadas hacia esos sectores. Tenemos más de 101 millones destinados para equipamiento y 42 millones para bioprotección. Ceballos también se refirió sobre las pruebas que han llegado al país. Hemos recibido con mucho beneplácito 15.000 pruebas de la OPS, que también esas son pruebas de PCR, que serán distribuidas equitativamente en las tres ciudades. Algunos hospitales del país ya son reforzados con más insumos médicos. Tanto el ministro de salud como el presidente del IES, Paul Granda, detallaron algunos de estos trabajos. 130 camas libres, listas para hospitalización, y están listas también 37 unidades para cuidados intensivos en Montesinaí. Hemos logrado ya, en el caso del hospital Ceigos, llegar a 55 unidades de cuidados intensivos. Asimismo, hemos entregado el día de hoy 120 respiradores, que son de un solo uso, que están ya al servicio de los pacientes que están siendo atendidos en el hospital Anteodoro Maldonado. Las autoridades consideran que el distanciamiento y el aislamiento es la mejor medida de prevención para evitar contraer coronavirus, informó Valeria Navarro. Reiteramos los datos anunciados por el COE Nacional. A 1924 asciende el número de casos de coronavirus en el país, y la cifra de personas fallecidas por la enfermedad subió a 58. El último reporte, además, señala que de momento existen 2.869 casos sospechosos, mientras que 2.199 han sido descartados. El informe también mantiene en tres el número de personas recuperadas. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonex Holders, dio a conocer que se han establecido los próximos procesos para poder comprar alrededor de 115 millones de dólares para equipamiento de cuidados intensivos, equipo de bioseguridad y más pruebas de detección del COVID-19. Anunció también que se destinaron 69 millones de dólares para la compra de medicamentos, insumos y equipamiento de protección. Y quería aprovechar para agradecerle particularmente al gobierno suizo y a la farmacéutica Roche por la donación de una plataforma de diagnóstico molecular que nos permitirá procesar cerca de mil pruebas diarias adicionales a la capacidad ya instalada en la ciudad de Guayaquil. Hemos contratado 497 nuevos médicos para atender esta emergencia y contrataremos los que hagan falta. Hemos destinado 69 millones de dólares a la compra de medicamentos, insumos médicos y equipamiento para atender a nuestros pacientes y proteger a quienes nos protegen, el personal de salud de nuestro país. Sé que es difícil para muchos quedarse en sus casas, pero tienen que entender que en estos momentos incumplir lo dispuesto por las autoridades es un acto criminal, un acto contra la vida. Quiero también trasladar nuestras sinceras condolencias a todas las familias que han perdido un ser querido a causa del COVID. Estamos haciendo todo lo que está en nuestras manos para frenar el coronavirus, pero se los repito, ecuatorianos, no perdamos la esperanza y no ayudemos al virus a expandirse. Tómatelo en serio, Ecuador. Este virus solo lo paramos juntos. Si lo hacemos así, salvaremos muchas vidas. Además, el segundo mandatario de la República, Otto Zones Holners, junto a autoridades del gobierno relacionadas al área de salud, recorrieron durante este fin de semana varias casas asistenciales de Guayaquil, donde verificaron el abastecimiento de insumos y equipos de protección para las casas que atienden este tipo de casos. Se anunció que el hospital Monte Sinaí servirá solo para atender pacientes de COVID-19. Carlos Julio Gurumendi con los detalles. Este domingo hizo la visita del nuevo hospital de Monte Sinaí al noroeste de Guayaquil. El vicepresidente de la República inspeccionó esta casa de salud junto al ministro de Salud. Aquí recorrió áreas y anunció el incremento de más camas que estarán destinadas para atender a pacientes que presenten síntomas del COVID-19. La prioridad en todas las visitas es poder aserciorarnos de que estamos protegiendo a quien nos protege, de que el personal de salud cuenta con todos los implementos necesarios para combatir esta pandemia mundial. Y anunciaron que este hospital estará destinado solo para atender el coronavirus. El hospital Monte Sinaí va a quedar destinado para pacientes con la enfermedad, con coronavirus. Todos los pacientes que no tienen coronavirus van a ser colgados del hospital Guayaquil. En tanto, el sábado por la tarde, el vicepresidente y otras autoridades estuvieron en el hospital del IES de Guayaquil para constatar la situación que se enfrenta ante la presencia del COVID-19. El vicepresidente de la República junto a los directivos de la institución estuvieron en el área de emergencia, donde verificaron la atención que se brinda y constataron que todo el personal médico, como asegurados, cuenten con lo necesario para atender la emergencia. Tenemos suficientes trajes y pedido protección para el personal de salud que trabaja acá. Estamos preparándonos no solamente para tener hospitalización, sino que estamos dando administración a las unidades de pedidos de intervención. El área de comedor también fue visitado por el vicepresidente. Se comprobó el abastecimiento de comida para los pacientes y se dio a conocer que a diario se brindan capacitación al personal a través del servicio de control de infecciones para que todos tengan conocimiento de qué trajes usar, dependiendo del área en el que se encuentren. Informó Carlos Julio Gurumendi. Y supuestas irregularidades en la compra de mascarillas por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se encuentran bajo investigación. Ante denuncias en redes sociales sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas N95 durante la emergencia sanitaria por parte del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el presidente de dicha institución, Paul Granda, detalló que se escogió a la empresa que ofertó a menor costo este insumo médico. Sin embargo, tras las alertas, el proceso ha sido suspendido. No se ha firmado a un contrato. No hemos firmado a un contrato. No existe contrato suscrito. Lo que sí se ha dictado son órdenes de compra que hemos decidido suspenderlas de manera inmediata para que este proceso pueda ser revisado. Las denuncias en redes sociales reportaban que el costo de las mascarillas estaba elevado, por lo que el proceso se encuentra en investigación. Hemos entregado la información de manera oficial el día de hoy a través de oficios tanto a la Contraloría General del Estado como a la Fiscalía. A esto se ha sumado la Secretaría Anticorrupción. No podemos tolerar que ni un solo centavo dispuesto para solventar esta crisis se ha llevado a las manos negras de la corrupción. Por otro lado, tanto el primer como el segundo mandatario se pronunciaron a través de sus cuentas de Twitter. Bien, Paul Granda, por haber detenido la compra fraudulenta en el IES. Ahora, a sancionar a los culpables. Gracias a quienes hicieron la denuncia. Por favor, síganos ayudando. Nadie debe sacar provecho de estos momentos difíciles. Seremos implacables con la corrupción. Mientras tanto, la Contraloría General del Estado a través de un comunicado indicó que todos los procesos de contratación que realicen las empresas públicas durante la emergencia sanitaria serán examinadas. Hasta el momento, se ha requerido la lista de los contratos y sus respaldos a la Secretaría de Gestión de Riesgos, a los Ministerios de Defensa, Gobierno y Salud, al IES, al ECU-911 y a los gobiernos autónomos descentralizados, informó Valería Navarro. Las autoridades no están exentas de esta pandemia. Luego de hacerse pública la noticia respecto al examen positivo para coronavirus del alcalde del Cantón Naranjito, este funcionario decidió pronunciarse mediante redes sociales. Máximo Betancur aprovechó los medios digitales para enviar un comunicado a la ciudadanía. En las imágenes reconoce que sí dio positivo a la prueba del COVID-19, luego de que la información se diera a conocer este sábado mediante redes sociales. Hoy, sábado 28 a las 3 de la tarde, me hicieron llegar vía telefónica que el alcalde Máximo Betancur ha salido positivo en el COVID-19. El burgo maestre llamó a la calma de la ciudadanía para evitar temores. Aseguró que de su parte siempre tomó las precauciones del caso. Y cuando he tenido que atenderlo a los naranjiteños, siempre lo he hecho con protección, con mascarillas, con guantes, con todo el equipo para poderlos atender. Con Máximo Betancur suman ya nueve alcaldes en la provincia del Guayas y que registran el positivo a la prueba del coronavirus. Entre ellos, se cuentan a Cintia Viteri de Guayaquil y Dalton Narváez del Cantón Durán. Esto ya va a pasar, que tengamos la confianza en nuestro Dios, que Él nos va a ayudar porque Él tiene misericordia de cada uno de nosotros. Informó José Morales. Este fin de semana fue aprovechado por algunos ciudadanos para acudir hasta los mercados y supermercados. Esto con la intención de abastecerse de víveres. Hay que resaltar las estrategias que llevaron a cabo cada uno de los usuarios. Desde muy temprano, la ciudadanía empezó a realizar columnas en los exteriores de mercados y supermercados de la ciudad. Era el instante de adquirir alimentos con la finalidad de abastecerse de productos que les permitan gozar de una nueva semana de aislamiento, sin ausencia de los víveres del diario. Para muchos, este domingo fue el día apropiado para lograr este cometido. No importó las extensas columnas, era necesario tomarse el tiempo de esperar por un poco de víveres. Como desde la semana pasada, recién estoy viniendo ahorita vuelta, porque compro para la semana. En medio de todo, es importante destacar que la ciudadanía sí procuró respetar las normas y recomendaciones de salud. Normalmente dijeron dos metros, pero a veces la gente, un poquito para correr más rápido, se van acercando un poco más. Pero ahí estamos, pues ahí, ahora Dios quiera, no pase nada. Informó José Morales. Largas filas a las afueras de supermercados, tiendas y bancos. Fue la tónica de este decimotercer día de estado de emergencia sanitaria. Hubo malestar entre la ciudadanía porque en varios establecimientos se atendió pocas horas. A comparación del día sábado, en el cual el sector de Chillo Gallo lucía como un día normal, este domingo la afluencia de personas disminuyó. Incluso en el ingreso del mercado, las cuadras personal del cuerpo de bomberos y agentes de control metropolitano verificaban que los ciudadanos utilicen mascarillas, guantes y desinfectaban el calzado. Sin embargo, lo que no se ha reducido en este sector son las ventas ambulantes. Aseguran que pese al temor de un contagio por esta pandemia, puede más el hambre de quienes los esperan en casa. Por eso salimos al día nosotros a trabajar. Te decía que nos van a dar la ayuda de las víveres hasta ahora. Tenemos niños, niños pequeños y por eso tenemos que salir a trabajar. Aquí la gente tenemos que salir a trabajar diariamente para nuestros hijos. Y encima no nos dejan trabajar, nos hablan. Dicen estar conscientes de las restricciones, por ello llegan a las 8 de la mañana y se marchan a las 12 del día antes del toque de queda. Nosotros solo pedimos de esas pocas horas, no más que nos dejen trabajar, aunque sea para la comida del día. En otro punto del sur de la ciudad, en el mercado mayorista, como ha sido habitual en estos días, existió gran cantidad de personas pese a las restricciones, intentando ingresar a este centro de abastos. Incluso quienes cuya cédula no terminaban en número impar, que eran los autorizados. Lo mismo ocurrió con vehículos, que no correspondían a la placa 7, 8 y 9. Además de que se identificó a ciudadanos haciendo mal uso del salvoconducto. Están prestándose los salvoconductos de unas personas a otras personas para que puedan trabajar en las camionetas o en los camiones. Y así transcurrió este domingo en el sur de la capital, hasta que el reloj marcó las 14 horas. Anunciando el inicio del toque de queda, cualquier tipo de presencia de personas fuera de sus hogares será fuertemente sancionada. Con esta alarma, Fuerzas Armadas, conjuntamente con la Policía Nacional, recorren todos los días la ciudad, verificando el cumplimiento de la medida de toque de queda. Desde sus ventanas, balcones, terrazas, de forma emotiva se escucha a los ciudadanos felicitar y aplaudir a la labor que realizan los uniformados. Con cámaras de Hernán Guano, en Quito, informó Adriana Rojas. En lo internacional, los mandatarios de países americanos endurecen medidas de aislamiento para prevenir el contagio del coronavirus. En Perú, Martín Vizcarra estableció sanciones penales, mientras que en Brasil se adecúan coliseos con camas para atender a los contagiados. En el proceso de implementos médicos, Estados Unidos registra más de 124 mil personas contagiadas de COVID-19. Las ciudades de Nueva York y Nueva Orleans advierten contar con respiradores hasta el 5 de abril, mientras que el buque hospital USNS retornó al puerto de Los Ángeles para dar asistencia a los hospitales locales. En México, con 848 infectados, el presidente Andrés López Obrador autorizó la compra de equipos médicos. Tenemos que guardar la sana distancia. El gobierno de Perú, al tener 671 personas contagiadas, anunció la creación de dos decretos que endurecerán las medidas penales para quienes incumplan la orden de aislamiento. Llamamos la atención de todos los ciudadanos. Piénselo dos veces, porque van a afrontar un proceso penal. En Brasil, el gobernador de Sao Paulo visitó el estadio de Pacaembu, en donde se ha levantado un hospital de campaña con capacidad para 200 personas que presenten síntomas leves. Mientras que en Uruguay, la crisis de coronavirus provoca el despido de cientos de trabajadores, a pesar de la medida gubernamental que lo prohíbe. Argentina, que tiene 745 infectados, compró 1.300 reactivos para realizar pruebas y desarrolla una aplicación para conocer en tiempo real la disponibilidad de camas en los hospitales. Por otro lado, Cuba envió a las islas San Cristóbal y Nieves una brigada de más de 20 médicos y personas de salud, con la realización de Paola Castillo, informó Edison Saavedra. Unidos podemos. Ecuador afronta en los actuales momentos una crisis, una grave crisis sanitaria, que nos pone ante un reto que nos obliga como nación a una labor conjunta. Sí, conjunta, unida, solidaria. Aquí, como alguien dijo, el país somos todos. Esto no es labor de una o de otra dependencia, de tal o cual ciudad, de tal o cual provincia. Juntos, sí, juntos podemos. Cada cual desde su propia responsabilidad. Cada cual desde su propio esfuerzo. Todos, desde el médico que se juega la vida atendiendo a los enfermos, pasando por las enfermeras, bomberos, paramédicos, fuerzas del orden, hasta quienes, quedándose en sus casas, contribuyen a detener esta expansión del virus. En fin, todos. Este es el momento de la unidad. El momento de aglutinar esfuerzos, como una sola nación. Como un país transformado en familia, que vela por todos. Todos, sin temores, sin olvidos, sin rencores. Juntos, solidarios. Lo hemos hecho antes, hoy. No puede ser de otra manera. En esta ocasión, no puede ser la excepción. Bien, amables televidentes, con este editorial, nos vamos a un pequeño corte comercial. Ya regresamos con más noticias. Nueva restricción para circulación vehicular. Rige desde el sábado 28 de marzo de 2020. Solo podrán circular a nivel nacional los vehículos con placas que terminen en 1, 2 y 3, lunes y viernes, 4, 5 y 6, martes y sábado, 7, 8 y 9, miércoles y domingo, 0, lunes y jueves. Gracias por continuar con nosotros en esta emisión especial de la noticia. El viceministro de Gobernanza y Salud, Julio López, aseguró que el coronavirus puede permanecer en el aire en ambientes hospitalarios donde se atienden a pacientes con COVID-19. Añadió que esto es menos probable en espacios comunes. Las declaraciones del ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, en cuanto a que el coronavirus puede mantenerse en el aire, despertaron dudas. El virus se mantiene en el aire, cosa que no se sabía hasta la semana pasada, un tiempo importante. El médico tropicalista epidemiólogo Marcelo Aguilar indicó que el aire es un conductor de estas partículas. Sin embargo, esto no es alarmante. El aire es un vehículo, pero a partir de una persona infectada. No es que usted va caminando en la calle, un campo abierto y el virus está ahí. Las pequeñas gotas expulsadas por tos o estornudo pueden alcanzar una distancia de dos metros. Sin embargo, el contagio solo se da si proviene de una persona que está infectada con COVID-19 y si se encuentra a una distancia próxima del paciente en un lugar cerrado. Las declaraciones del ministro de Salud se habrían referido por la exposición a la que se enfrenta el personal de salud. Que solamente ocurren en los ambientes hospitalarios. Entonces hay que hacer esa aclaración de que es en los ambientes hospitalarios donde se hacen procedimientos que producen aerosoles, donde el virus podría suspenderse y por eso la necesidad que el personal sanitario tenga medidas de protección que incluyen los visores faciales. La Organización Mundial de la Salud indica que el contagio de mayor riesgo es el que se da por tocar objetos contaminados y luego topar ojos, nariz o boca. El epidemiólogo Aguilar también especificó sobre la variación del comportamiento epidemiológico del virus. La estructura de la población, las condiciones sanitarias van a determinar cómo circula la morbilidad, es decir, la forma de enfermar de la población y la mortalidad y la letalidad. Entonces un agente infeccioso se comporta de forma distinta dependiendo del escenario socioambiental que se encuentre. Informó Valeria Navarro. Personas vulnerables de los sectores rurales de Tumbaco recibieron kits de alimentación que el gobierno nacional, en conjunto con la empresa privada, están entregando a las familias de escasos recursos para que permanezcan en sus casas hasta que pase la emergencia sanitaria. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entregó kits de alimentación con productos de primera necesidad a personas vulnerables de los sectores de Cayetano y Chuspillacu, en Tumbaco, al nororiente de Quito. Esto como parte de la campaña Dar una mano sin dar la mano, que lleva adelante el gobierno nacional junto a organizaciones sociales, gats parroquiales, cantonales y la empresa privada a nivel nacional. Estamos totalmente comprometidos con nuestra gente para que tenga comida, para que no tenga la necesidad de salir de sus casas, para combatir este virus. Los kits contienen raciones alimenticias para cuatro personas y cubren necesidades nutricionales con el objetivo de que las personas puedan alimentarse y subir las defensas de su sistema inmunológico. Contienen arroz, azúcar, chocolate en polvo, lenteja, leche, atún, raciones de macronutrientes, micronutrientes. A decir de la autoridad, más de dos mil kits de alimentación se habrían entregado a las familias de las zonas rurales de Quito. Se han entregado hasta el día de hoy más de doscientas cincuenta mil raciones a nivel nacional. Por su parte, los beneficiados agradecieron la ayuda prestada por las autoridades, ya que ellos vivirían del día a día y no contarían con los recursos necesarios para cumplir con la cuarentena. Yo le agradezco al gobierno nacional por habernos apoyado en estas zonas rurales que somos los barrios más vulnerables y de verdad muchas gracias a nombre de todos los que somos San Juan de Chuspíaco. El objetivo de esta campaña es llegar a las personas más necesitadas para que puedan quedarse en casa mientras dura la emergencia sanitaria debido al coronavirus, informó Patricia Aldaz. Y las campanas de los templos sonaron en todo el país este domingo 29 de marzo a las 14 horas, tal como lo dispuso la Conferencia Episcopal Ecuatoriana por el cese del coronavirus en Ecuador y en el mundo. Además, se pidió a la ciudadanía rezar un Padre Nuestro y un Ave María. Bien, así llegamos al final de esta emisión especial de su informativo La Noticia. Nos despedimos no sin antes recordarles que mañana estaremos en vivo a partir de las 5 y 45 am con más información en torno a esta epidemia que no afecta solamente a nuestro país, sino a todo el mundo. Muy buenas noches y bendiciones.